El proyecto que os presento hoy es este. Es una baliza señalizadora de obra de la que seguro habéis visto un montón en las carreteras. La típica que se ve en obra civil es este tipo. Ese tipo tiene una lente Fresnel y tiene un tiempo de parpadeo, creo que es de dos segundos y medio. Dos segundos y medio encendido y dos segundos y medio apagado. La electrónica que lleva dentro es un arduino programable, porque luego os contaré por qué he escogido este tipo de tecnología. Tanto la impresora que se ha utilizado para el desarrollo de la baliza, como la máquina que se ha utilizado para imprimirla, la placa de software de arduino que se ha utilizado, todo es de código abierto. O sea, todo se puede utilizar por cualquier persona y lo podría volver a replicar. Toda la información está colgada en la red y se puede descargar. El encargo comienza porque un cliente amigo nos viene que tiene un pequeño problema. Ellos trabajan en la obra civil y de repente les sale un contrato con Metro Bilbao. Entonces, la normativa que afecta a las balizas de señalización de metro o de obra náutica o aérea es completamente diferente. Todos utilizan el mismo tipo de baliza, pero con unos tiempos de parpadeo diferentes y con una intensidad lumínica diferente. Entonces, el problema que tienen ellos es que tienen varias balizas señalizadoras, pero no pueden utilizarla para entrar en obra al de dos semanas que tenían que entrar. Entonces, hacemos el primer diseño, muy rápido, muy rápido. Ese primer diseño, claro, el cliente te cuenta sus problemas, qué es lo que tiene que cumplir, entonces tú divagas. Claro, en ese momento no se habla de presupuesto todavía. Entonces, planteamos una baliza con un diseño completamente diferente, más pequeña, más modular, que se pueden cambiar las bases, se pueden poner bases magnéticas, los cables, trípodes. Entonces, como van a ser obras bastante grandes, decidimos que esas balizas se conecten a internet y se puedan comunicar entre ellas. Eso quiere decir que tú llegas a una obra, distribuyes todas tus balizas al tuntún, son apilables, incluso se podrían llegar a hacer semáforos, y una vez que tú ya las tienes distribuidas, las programas, desde cualquier parte de la obra o desde cualquier parte del mundo, tú le dices, quiero que esta fila parpadee en este sentido, primero esta, después esa, después la siguiente, así hasta el final, esta otra en este otro sentido, esa quiero que parpadee, pero que sea verde, esa otra quiero que sea azul, dependiendo de qué fase de la obra se esté ejecutando o qué se esté haciendo, se puede cambiar tanto la intensidad de la luz, el tiempo de parpadeo y el color. Claro, eso, el problema que tiene esto es que una vez que dices, wow, es la baliza del futuro, es el diseño idóneo, ya hemos llegado a lo que hay que hacer, claro, llega el momento de la pasta. Entonces, cuando llega el momento de la pasta se decide que es bastante más caro de lo que el cliente podía pagar, ya no es que quiera o no quiera, sino que no puede. Entonces, volvemos a hablar con él y decidimos que la mejor alternativa es reaprovechar la parte de abajo de la baliza, que es donde lleva la electrónica y las baterías, que es el elemento común que van a tener todas las balizas, tanto las viejas como las nuevas, y decidimos cambiar la parte de arriba, la parte de la tulipa y los leds que iluminan esa tulipa, bueno, y la electrónica que la gobierna. Eso genera muy poquito coste, se puede hacer de manera muy, muy rápida, al de dos semanas ya teníamos los dos prototipos que les hacían falta para poder entrar a obra acabados, y la manera que tenían ellos de funcionar con los equipos no variaba. O sea, ya tenían sus baldas preparadas en los almacenes, todos los operarios sabían cómo funcionaban las balizas, ya tenían sus sistemas para poder colgar en andamiaje, en unos trípodes especiales. Entonces, vemos que es, aunque la otra baliza es bastante mejor, cumple con más funciones, pero esta es más fácil de integrar en el entorno laboral que van a tener. Para realizar los prototipos nos basamos en la baliza de ingeniería civil. Luego está la ferroviaria, que es un poco diferente, es un poco más grande, lleva una carcasa protectora, pero como el cliente, la que tenía era de ingeniería civil, pues nos basamos en ella. Entonces, lo único que hicimos es volver a rediseñar la parte de arriba de la baliza. Para realizar el diseño utilizamos, como os hemos dicho, todas herramientas de código libre, de software libre. La primera, la de toda la vida, un tablero de aglomerado, unos rotuladores, y es donde se van haciendo los bosquejos del diseño. Bueno, se van cambiando varias tulipas, nos damos cuenta que para el tipo de led que vamos a utilizar, la mejor tulipa no es la ovalada que traen las balizas normales, sino una tubular, porque nos coge una de luz a un metro de 360 grados, y nos da la capacidad de poder meter muchos leds dentro y conseguir 700 lúmenes, que era lo que exigía la normativa ferroviaria. Luego, cuando ya hemos llegado a la conclusión de qué diseño realizar, el programa de diseño paramétrico en tres dimensiones que utilizamos es FreeCAD. Es un programa de dibujo, es paramétrico, es de software libre, te lo puedes descargar de manera gratuita, hay 50.000 videotutoriales para aprender a usarlo, y la verdad es que nos hemos enamorado de él en el estudio. Nos hemos enamorado de él porque es una herramienta muy potente, que nos da muchísima facilidad de flujo de trabajo, y tiene muchísima información para poder modificarla a nuestro antojo. Como es software libre, sabemos cómo están hechas las entrañas de ese programa, y podemos hacer APIs específicas para nuestro estudio. Un API es una pequeña aplicación que corre dentro del programa para que ejecute lo que nosotros queremos que ejecute. Un ejemplo típico que casi todo el mundo entiende es, todos estos tipos de tuberías son muy difíciles de dibujar, y se pueden desarrollar herramientas para que sea casi automático la generación de ese tipo de planos de tuberías. Tú le dices una trayectoria, le dices qué tipo de tubería es, y él solo se encarga de dibujar esa tubería a lo largo de todo el plano. Las herramientas electrónicas que hemos utilizado son las de toda la vida, soldador, estaño, relés. En este caso hemos utilizado algo que no habíamos probado hasta ahora, que es para hacer el circuito eléctrico. Como no teníamos tiempo, se nos ocurrió coger un trozo de metacrilato, cortarlo, y para hacer las pistas utilizamos hilo conductor de cobre, que lo conocíamos porque son con lo que se hacen las pistas de los escalestri, los cochecitos de juguete. Pues se utiliza para hacer esas pistas. La verdad es que es un método muy rápido de poder hacer un prototipo, o sea, de pasar de la protoboard a poder meter el circuito electrónico dentro del prototipo y empezar a funcionar. Ha funcionado tan bien que siguen dentro. O sea, al final no, aunque ya hace meses de que se han entregado los dos prototipos, el cliente ya no quiere el circuito insolado y taladrado tradicional. Como ese no le está dando problemas, dice, lo dejamos preparado y el día que se fastidie lo cambiamos. A día de hoy siguen dentro. Y son operativas y están trabajando en obra. Luego para el esquema eléctrico, para hacer el prototipo en la protoboard, utilizamos Freezing, que es un programa que te permite hacer pequeños circuitos electrónicos, visualizarlos y realizar el esquema para que luego alguien lo pueda montar. Lo mismo, es software libre y es muy intuitivo, muy intuitivo. Se aprende, tiene una capacidad, o sea, tiene una curva de aprendizaje muy rápida y tiene un montón de información en la red. La placa electrónica que comanda la baliza es un Arduino Nano, un Arduino muy pequeño, pero que tiene toda la potencia del Arduino Uno, pero en un tamaño más pequeño. Lo mismo, la curva de aprendizaje de programación de este tipo de placas electrónicas y la cantidad de información que hay en las redes es enorme. Hemos utilizado herramientas que son muy fáciles, o sea, que para entornos que no están acostumbrados a trabajar con ellos no les resulta dramático empezar a trabajar, porque se aprende muy deprisa. Es más, al cliente se le puede llegar a enseñar, es decir, mira, conecta aquí el cable USB, este es el programa y este es el parámetro que tienes que cambiar cuando tú cambies de obra. Es decir, si quieres que cambie el tiempo de encendido de un segundo a medio segundo, lo cambias aquí. En vez de ponerle un 1, le pones un 0,5, que es lo que le pasó a esta baliza. Al principio era demasiado rápida y el cliente mismo fue capaz de enchufarla en un ordenador y cambiarle el parámetro a lo que a él le hacía falta. Hizo la comparación, grabamos un vídeo de lo que el resto de balizas emitía y nada, en media hora estaban igualadas todas. O sea, en media hora fuimos capaces de coger una baliza que no entraba en normativa y meterla en normativa. La impresora que utilizamos para imprimir la tulipa es una Ultimaker, la Ultimaker 1. Y lo mismo, todos los planos de esta máquina están colgados en Internet. Todas las piezas que lleva la máquina se pueden descargar, se pueden editar y se pueden o volverlas a hacer o modificarlas para que se molden a la tarea que necesitamos hacerla. En el caso de esta baliza, el material en un principio se iba a usar ABS, pero nos dimos cuenta que la primera baliza que hicimos es el ABS del plástico con el que está hecho transmitía peor la luz. El PLA, no sé por qué, se consigue que el brillo sea más nítido en la oscuridad de la noche. Luego, los LED no son de software libre, son sin nada. Lo único que no... Dentro del estudio somos diseñadores. Tenemos conceptos de electrónica, o sea, sabemos algo de electrónica, algo de programación de Arduino, bastante fabricación digital, pero la verdad es que para la primera parte en la que habéis visto, donde las balizas se iban a comunicar por Internet y una de ellas iba a ser de nodo central conectado con el mundo exterior y el resto se iban a conectar a ella, era un proyecto ya un poco complicado, más que complicado, teníamos poco tiempo, entonces no había capacidad de aprendizaje. Entonces, lo que hicimos fue... Acudimos, yo pertenezco a una asociación que se llama Bilbo Maker, que es un laboratorio de fabricación digital, pero es asociativo, no es como en este caso Iriquilab, donde gente de diferentes disciplinas nos juntamos a cacharrear y a guarrear y a hacer cosas juntos. Entonces, fuimos allí y contactamos con Chaumin y con Diego y ellos se encargaron de la parte de programación y de la parte electrónica, de hacer el primer prototipo que habéis visto. Entonces, lo bueno de utilizar tecnologías abiertas es que puedes tirar de mucha gente muy rápido. O sea, en una tarde nos pusimos y a la mañana siguiente ya había un prototipo funcional. Al ser tecnologías que conocen muchísima gente, es muy fácil encontrar a gente de tu entorno que tenga la capacidad de solventarte un problema que tú no podrías hacerlo. No tienes que tirar de llamar a una empresa, mandarle un dossier de lo que es lo que quieres, contactar con el ingeniero... O sea, ese es un proceso muchísimo más lento y tedioso que lo que se puede hacer con las herramientas de software libre porque es llamar a alguien que sabes que tiene la capacidad de hacerlo, decir, oye, tengo este proyecto, tengo este problema, ¿me lo puedes hacer en una semana por este dinero? Ya está. Y a la tarde siguiente empezar a trabajar y tener casi el proyecto acabado. Pues bueno, Chaumin se encargó de... Se iba a encargar de la parte de alimentación, de baterías de lipo, lo que es electricidad más pura y dura en sí. Y Diego Maroto se iba a encargar de la parte de comunicar las balizas entre ellas. Bueno, la licencia es... Creative Commons comparte igual, si no recuerdo mal, la tengo aquí apuntada. Sí, es Creative Commons comparte igual. ¿Esto qué quiere decir? Si vais a la página que veis aquí, a www.odac.es 2014, tararí, 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 ahí tenéis el esquema eléctrico para poderlo descargar, el diseño de la pieza en fricaz para poderlo descargar, el diseño del circuito y todos sus componentes con un manual de cómo se monta para poderlo descargar, con la única condición para usarlo, que lo compartáis igual. O sea, tú lo podrías descargar mañana, fabricar la baliza y venderla. O sea, se puede vender, se puede transformar, se puede editar, se puede hacer lo que queréis con ella. La única cosa que se le pide al que lo haga es que cuando él genere algo aparte, lo comparta exactamente de la misma manera. O sea, que no pueda poner la traba de que no, tú no puedes venderlo, tú no puedes cambiarlo, tú no puedes modificarlo. En un principio, la gente cuando trabajas con este tipo de licencias te mira raro, sobre todo cuando eres un estudio privado que quieres ganar dinero. ¿Por qué optamos por este tipo de licencias en el estudio? Todas las herramientas que habéis visto que hemos utilizado, nosotros no las hemos creado. Tienen la misma licencia que estamos publicando nosotros. Lo que quiere decir que nosotros ya hemos cogido de la red cosas para poder ganar dinero. Todos los tutoriales y de electrónica, programación, diseño, arquitectura, que bajamos últimamente en el estudio son con el mismo tipo de licencia. Entonces, vemos que eso nos facilita la vida. Que en vez de crear competencia, crea colaboración y amistad. Entonces, hemos decidido intentar, es decir, si al resto del mundo le funciona, ¿por qué no le va a funcionar a nuestro estudio? Vamos a probar. Y los últimos diseños que hemos hecho, siempre y cuando el cliente quiera, que al final es el que lo paga, lo que hacemos es liberarlo y probar y ver qué sucede. Vamos a perder dos, tres años de nuestra vida en experimentar si esta metodología de trabajo puede funcionar o no. Por ahora, estamos encantados. Hemos conocido a Mogollón un montón de gente con la que poder colaborar, un montón de gente con la que cambiar maneras de trabajar que de otra manera hubiera sido impensable, con un ambiente cerrado. Y por ahora, lo único que el estudio tiene son buenas impresiones de esta metodología. Dentro de un año, no sé, lo volveremos a plantear, a ver. Y nada, pues la página donde está albergado todo es odad.es. Si vais a ir, muchas veces está colgada porque somos bastante dejadillos con esa parte, pero nada, en cuanto la vemos que se cuelga la volvemos a levantar. Por mi parte, ya os he explicado todo lo que es una baliza de obra. Es que no te gusta, la pobre. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Qué parte del proceso es la más complicada? O sea, yo creo que este proyecto que al final requiere varias partes, digamos, de completar con licencias. ¿Cuál es la más complicada? Sí. 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 Iván, ¿no? ¿Hola? Toma, llévate. Ya está. Iván, tengo una pregunta para ti. De este proyecto, ¿qué parte fue la más complicada para desarrollar, digamos, trabajando en equipo a nivel individual? ¿Cuál fue la más costosa a la que creíste que, bueno, que de ahí no ibas a salir? Gracias. La más complicada, por lo menos en nuestro estudio, es siempre la misma, bajar al suelo. O sea, claro, te viene el cliente, te cuenta todo lo que quiere y te dice, ah, quiero que haga esto, quiero que me sirva para ir al superpuerto a trabajar, quiero que me sirva para el metro, para el aeropuerto del Oyu. Y te dice, ¿puedes? Y sí, tú empiezas a soñar lo que hemos visto. Empiezas a desarrollar un producto que no tiene nada que ver con lo que va a salir al final. Claro, tú le pones, el cliente cuando te explica lo que quiere, no te dice el presupuesto que tiene o que se piensa gastar. Y tú, cuando te pones a diseñar, ves que no es caro. Comparado con lo que hay en el mundo exterior, cuando tú vas a un almacén a comprar una baliza, merece la pena desarrollar una para que puedas cambiar porque tienes que cambiar 70 balizas. O sea, si multiplicas el precio de 70 balizas por lo que vale en el almacén a lo que te va a costar fabricarlo, vas a tener una baliza mejor a un precio inferior. Pero claro, es que el cliente no tenía la idea de cambiar 70 balizas. Quería reaprovechar 70 balizas. Entonces, al final el problema es ese, el bajar al suelo tanto el cliente como tú. Porque una vez que todo queda claro, ya te digo, de las dos semanas que se tardó el proyecto, una se perdió en eso. La mitad del tiempo lo perdimos en saber exactamente lo que había que fabricar. Yo creo que eso es lo más duro en todos los proyectos, por lo menos en nuestro estudio de diseño, de bajar al suelo. Tanto el cliente como tú, tú como diseñador y el cliente como el que te contrata. Es durísimo. O sea, tú cuando ves ya, es más, dices, ay, es que ya tengo el diseño hecho, es que ya funciona, es que ya se comunican las balizas, mira, las tiras todas en el suelo y los prototipos se comunican. Sí, pero es que eso es caro. Eso es lo más duro. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Para Iván? Es una tontería, Iván, pero tu dirección de Twitter, ¿cuál es? Pues... Me refiero, ¿es un fallo o está bien escrita? Creo que está bien... No, le falta una A aquí, perdón. Falta una A. Sí, el Twitter con tres T. Por eso, por si acaso, para que quede, para que si alguien quiere entrar en tu Twitter, que esté bien escrita. Falta una A detrás de la N. Solamente era esa puntualización, lo demás estaba... Muy bien. Yo tengo una pregunta, una duda. El tema de patentes, el tema de normativas comunitarias, etcétera, en ese manemándum, ¿cómo os desenvolvéis, cómo os movéis? En fin, no sé, me parece un poco complicado, porque claro, de aquí se puede sacar efectivamente un producto que puedes comercializar, por eso en Brasil, en China, donde sea, ¿no? No sé, ahí lo veo un poquito complicado. A ver, al final lo complicado es hasta donde quiera llegar el cliente. Tú puedes intentar, a ver, con Arduino no vamos a conseguir certificar la placa, pero con otro tipo de placa desarrollada, SIP, se podría llegar a pasar un certificado CE. Claro, hasta donde quiera llegar el cliente. ¿Cómo te mueves a las cuerdas flojas? Si sucedería algo, si hay un accidente ferroviario y esa cuestión es bastante peleaguda. El cliente asume el riesgo. O sea, tú le dices, yo no te puedo dar una certificación, esta modificación es un prototipo. Si la usas en obra, es tu responsabilidad. ¿Por qué el taller exige el ajustado de cualquier cosa? Sí. ¿Pueden compaginar todo, la suya en todo? Bueno, hay... ¿Por qué el taller has conseguido, has hecho una transformación de apoyar a un dado de agroquidad tiene? Realmente no es una cosa realmente nueva, ¿no? No, es que no lo sé, no sé. A ver, si nos ponemos estrictamente no se podría llevar a obra. O sea, estrictamente hablando, no se puede. Si el jefe de obra sabe que es un prototipo y que se va a probar y se hace en una zona acotada, sí. Claro, tú al cliente dices, esto es un prototipo, son dos prototipos funcionales que los puedes probar, pero no puedes no puedes llevarlos a obra. El cliente sabe lo que hace y lo asume. De las 70 balizas, dos siguen siendo prototipos y se siguen probando para ver que funcionan, que aguantan las inclemencias. ¿Es un error? Sí, pero es que también de alguna manera hay que hacerlo. Ahí te mueves a la cuerda floja. Es muy complicado. Está claro que solucionáis un problema. Está claro que solucionáis un problema, tendréis una necesidad, pero bueno, yo te comento a nivel, por ejemplo, del acero, etcétera, cualquier taller, cualquier cosa, hasta la más importante y la más pequeña, tiene que tener el certificado. Entonces, ahí te encuentras realmente, pues... Hombre, tú dentro del taller, por lo menos en el metal, que es lo que conozco yo donde he trabajado, tú puedes realizar tus colocaciones, puedes hacer tus útiles de medición, siempre y cuando... A ver cómo me explico. Siempre y cuando el que lo utilice sepa que es un prototipo y que no se utilice para una producción masiva, pero se pueden usar. O sea, tú puedes coger y hacerte una máquina pequeñita para hacer un... un avellanado, por ejemplo, y si es un prototipo... Que al final es un prototipo funcional, que está ahí para toda la vida, vamos, que eso está tirando arandelas avellanadas, como... Pero se puede. La ley te lo permite. ¿Deberías hacerlo? No. Deberías coger ese prototipo y luego pasarle la normativa, marcaje CE y entonces ya llevarlo a la fase de producción en fábrica. O sea, al operario que trabaje. No se hace así. La ley te permite ese pequeño vacío donde puedes hacerlo. Es complicado. Es muy complicado. Él sabe de ese tipo de cosas bastante más que yo. ¿Funciona esto? Sí. A ver, en principio, para prototipo puedes utilizar lo que quieras. Pasar a producción con algo que no tenga CE sería ilegal. En este caso, lo que hizo Iván fue un desarrollo y lo que vendió Iván no fue un producto, sino el servicio de hacer ese desarrollo. El que lo llevó a obra es el que se jugó los huevos y con algo que no debía haberlo hecho. De hecho, hemos visto como parte de la frecuencia de parpadeo de la baliza afectaba a la de proyección. En ese caso, en las emisiones electromagnéticas de la baliza, aquí mismo, en esta misma presentación, hemos visto como, mira, como de vez en cuando se ha sincronizado, entraba en resonancia y ha afectado hasta la propia emisión del proyector. O sea, no hay que ir muy lejos. Esto no pasaría para nada en una revisión CD cuando aquí mismo, a simple vista, ya hemos visto que afecta. O sea, hace antenas. Esas pistas de cobre que has hecho son unas antenas magníficas que, aparte, que luego se van a despegar. O sea, el adhesivo que tienen... No, que le echamos los tites. Para que aguantara 15 días y lleva ya tres meses. No se va a despegar. Vale, vale. Se fundió con el... Sí, el octite funde el metacrilato, sí. Se quedó, vamos. Y el policarbonato, sí. No sé a quién se lo pasa. Ese es el problema con el que nos encontramos siempre. ¿Hasta dónde puede llegar con este tipo de productos? Al cliente le dejas que es muy claro que es bajo su responsabilidad hasta dónde quiera llegar. Pero el ejemplo que te comentaba, el típico ejemplo de una máquina pequeñita que haces en un taller del metal para solucionar una tarea concreta. Esa máquina no se certifica nunca. El jefe lo sabe perfectamente. Es más, cuando llega la inspección de la ISO todos sabemos lo que sucede. zafarrancho de combate, hacer desaparecer máquina. Claro, si... ¿Qué hacemos? No experimentamos, no trabajamos. Sí, el trabajo que está destacando es el diseño. Sí. Yo, lo único que yo decía a continuación que es que has presentado la historia coordinando la columna con un tratamiento de densidad práctica que ha habido quien lo ha servido directamente al cliente final. Entonces, lo que no está claro es un tema de un diseño. No, pero al final la relación con el cliente también tiene que ir más allá. A ver, dentro del estudio no nos gusta ala, toma, yo he hecho mi trabajo, búscate la vida. No, le asesoras. Le digo, mira, hasta aquí puede llegar, esto puede suceder. Yo es lo que te digo, si avisas al jefe de obra, acotas la zona donde la vas a aprobar, no vas a tener ningún problema. Sabe que es un prototipo, el jefe de obra también y ahí se acaba. Pero hay que andar con esos pies de plomo. El siguiente paso lo sabemos todos, mejorar el diseño, hacer una certificación y poder venderlo. Pero claro, el cliente es un... Generalmente, una vez que le ha solucionado la papeleta, ya no quiere nada más. Él va a ir a obra, le van a dejar entrar y ya ahí se acabó el recorrido del producto. Es así. Gracias.